Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania, para ser más exactos sobre, pues digamos que la playa lituana, cuáles son las diferencias que yo he visto, digamos así, entre las playas mexicanas y las playas lituanas, así que si les gustaría pues escuchar un poquito sobre el tema, obviamente quieren saber este video. Pues nada, alguien te dirá qué tema más raro, pero como ya estamos en verano, en Lituania el verano empieza el primero de junio, se me ocurrió que sería un buen tema para, digamos, para platicar, por así, no va a ser un video de tres horas de largo, obviamente, pero son detallitos, algunos detallitos que les quiero compartir. Yo no puedo hablar, por ejemplo, sobre las playas de Colombia o de Argentina o de Perú, digamos así, no puedo compararlas, pero sí puedo comparar las playas mexicanas. Obviamente tampoco conozco todas las playas de la República, creo que sería pues al menos medio imposible conocer todas las playas de México, porque pues sí tiene muchas, o sea, México tiene mucha costa, esa sería tal vez como que la primera diferencia entre Lituania y México. Lo que tenemos en común es que tenemos playa, Lituania y México, pero lo que tenemos, o sea, lo que no es igual es que México tiene kilómetros y kilómetros, miles de kilómetros de playa más al norte, más al sur, en el Atlántico, en el Pacífico. En Lituania no es el caso, en Lituania tenemos solamente una costa no muy larga, pero en esta costa sí tenemos unas cuantas playitas, por así decirlo, incluyendo la playa nudista. Sé que en México también las hay, así que bueno, si ustedes son de esas personas a las que les gusta o prefieren digamos que las playas nudistas, sepan que en Lituania sí existe, pero creo que es, bueno, no estoy segura si es hombres y mujeres o solamente mujeres, no estoy segura la verdad, o mujeres y niños tal vez. Si encuentro esa información igual se la pongo en la pantalla. Y también en Lituania podríamos considerar como playa, digamos así, obviamente todo esto pasa en verano, por eso estoy tocando este tema ahora en verano. Pues playas también existen en los lagos o al lado de los ríos, digamos así, porque en Lituania hay muchos ríos y muchos lagos y la gente pues cuando digamos que buscan pasar un buen rato, relajarse, digamos que en verano en un clima, o sea, cuando hace clima bonito, pero no quieren tal vez ir hasta la playa, o sea, hasta el mar, digamos así. Y buscan algo más cerca, así que pues optan por ríos y por lagos. Pero obviamente sí es un fin de semana largo, o sea, puente, como lo llaman aquí. En México mucha gente sí va a la playa, es decir, al mar báltico, que es el mar báltico, lo que tenemos. Y ahí sí se pone de locos, o sea, por la cantidad de gente, más que nada sí hace un buen clima, 30 grados o algo así, digamos así. Y este, entonces, como una mini introducción, por así decirlo, al tema de las playas, una de las diferencias es obviamente el kilometraje, o cómo llamarlo, o sea, los kilómetros que tienen los dos países. Otra sería que obviamente el mar báltico es un mar frío. En México pueden encontrar playas tal vez más cálidas y más frías, también depende de la temporada, no solamente de la ubicación, pero en México realmente puedes ir a la playa en cualquier momento. Me refiero, no solamente ir así de voy a la playa a caminar, a pasear, sino meterte al agua, digamos así. En Lituania, pues la diferencia que tenemos es que sí se complica un poquito el tema en invierno, porque pues hace frío, el mar a veces se congela, no muy seguido, pero a veces digamos que puede llegar a congelarse. Si no se congela, pues está helada el agua. También en los lagos y los ríos, los lagos sí se congelan, los ríos a veces también se congelan. Hay gente que se llaman focas, como grupos de personas que sí se meten al agua fría, o sea, en invierno, pero es como un tema aparte, digamos así, no es algo sumamente común, no sé, que cada lituano lo hace, digamos así, en invierno. Es más el gusto, digamos, de cierto grupo de personas o una práctica, digamos, que llevan. Entonces sí, esta sería como otra diferencia. En Lituania las playas se disfrutan más en verano, este, entre junio y agosto, o sea, junio, julio, agosto. Ojo, no siempre puede que te toque un buen clima como para que te puedas meter al agua, porque a pesar de que es verano, este, el clima no siempre es caluroso, o sea, puedes estar literalmente a 15 grados y con lluvia, digamos, este, un, no sé, un 5 de julio, por así decirlo, pero también puedes estar a 33 grados de calor. Así que en Lituania la playa se puede disfrutar básicamente solamente en verano. En México puedes disfrutar de la playa cualquiera, o sea, la que tú quieras, escojas, digamos, prefieras, te guste, en cualquier temporada básicamente. Y este, o sea, no importa si es diciembre o si es marzo, si es julio, si es septiembre, puedes ir a la playa aquí en México. Entonces sería como otra, otra diferencia, digamos así, entre las playas de esos, de estos dos países. Y otra cosa que quiero mencionarles en este video es que yo creo que aquí lo llaman como playas vírgenes, digamos así. No sé si, yo en Lituania nunca he escuchado este término, digamos, nunca escuché ese término, o sea, refiriéndose a las playas lituanas, pero yo creo que es como que lo que ustedes dirían. ¿En qué sentido? O sea, me voy a tratar de explicar y ustedes ya me dicen si ustedes lo llamarían así. Es que en México, muchas de las playas, aunque he visto algunas también que son más parecidas a las de Lituania, por así decirlo, hasta cierto punto, pero en México la playa es un negocio, por así decirlo. O sea, si tú, ay perdón, la playa, o sea que si tú vas a la playa, este, básicamente no tienes que llevarte nada si no quieres, bueno, tu toalla, digamos así, y tu bañador, pero llegas y muchas veces encuentras palapas o algo como sombrillas, digamos así, y unas mesitas sencillitas, si quieres, obviamente en otros lugares, este, si es un hotel de lujo, por ejemplo, algo así, pues ya te ofrecen cosas más de lujo, pero si es un lugar como más sencillito, entonces mesas sencillitas de plástico, sillas sencillitas y una sombrilla o una palapita, digamos así, y este, no es que sea gratis, obviamente tienes que pagarlo y ahí te sientas, este, con tus cosas, si es que traes cosas, digamos así, y muchas veces la gente trae pues sus bebidas, pero piden comida, por ejemplo, en el lugar, porque ahí mismo están los restaurantes o el restaurante, si es uno solo, digamos así, en ese lugar, este, que pues prepara la comida, muchas veces obviamente son mariscos, camarones y, bueno, pulpo, lo que sea, pero pues ofrecen otras cosas también, si la gente prefiere no comer, pues algunos prefieren tomar cerveza, entonces pueden pedir sus bebidas, y entonces, digamos que la play en México es eso, estar sentado en una silla, por así decirlo, comiendo, este, metiéndose de vez en cuando tal vez al mar, este, nadando o lo que sea, digamos así, tal vez caminas un poquito por ahí en la arena, digamos así, y de nuevo te sientas en tu lugar, en tu sillita, digamos así. Sí, obviamente yo también he visto gente que yo creo que más que nada tal vez gente local o que vive por ahí cerca posiblemente, que llega y no paga por las palapitas o por las sombrías, digamos así, llegan, se meten, o sea, se bañan, lo que sea, se sientan tal vez en la arena, digamos así, he visto luego, este, gente adulta con niños, por ejemplo, papás o abuelos, y este, pasan un ratito y se van. Por eso yo supongo que son gente tal vez más del lugar, más que turistas, por así decirlo, así que sí se puede ver esto también, pero más es como, más común tal vez esto o es la impresión que yo tengo, ustedes me pueden corregir si ustedes viven en una playa mexicana y pues su playa es diferente, digamos así, o sea, no quiere decir que yo esté mintiendo o no, o sea, no tenga razón porque pues realmente es lo que pues es lo más común tal vez en México, digamos así. Entonces preguntarán, ¿y cómo entonces son las playas lituanas? Porque yo pienso que también este tema puede ser como un poquito como un choque cultural porque sí para mí lo fue al principio un poquito, digamos así, no, no para mal, o sea, sino que fue como extraño porque dije, pero es que, ¿por qué tengo que pagar por una mesa? Si ahí está la arena, me echo en la arena y este, y me meto al agua y todo eso y si quiero comer, pues recojo mis cosas y voy a comer, digamos así. Entonces sí fue como un poquito extraño, ¿no? Un choque cultural, así que dices, no puedo con eso, sino que sí, diferente. Porque en Lituania, les estoy dejando fotos también, realmente, por eso digo que creo que lo llaman playas vírgenes, no encuentras eso o en lugares muy, muy poquitos tal vez yo diría que lugares, porque yo no lo he visto y también me puse a investigar cómo son. Sí vi que, este, por ejemplo, yo les mencionaba que pues playa también podríamos considerar de repente algunos lugares, lugares al lado de algunos lagos y vi que, por ejemplo, entra que en algún lugar, bueno, hay cinco creo que como playitas, digamos así, que son de pago y ahí me salieron fotos que, o sea, sí te dan como esas, no, sillas, no me acuerdo cómo se llaman, para que te eches, digamos ahí. Pero en sí, o sea, no es así, o sea, en la playa Lituana, o sea, si ven a alguien en una silla o con una sombrilla o algo así, es porque esa persona llevó sus cosas, sus sillas o sombrillas o lo que sea, digamos así. Pero la mayoría de las personas lo que se llevan son o tapetitos o sus toallas, digamos así, es lo que ponen en la arena y directamente en la arena te acuestas o te sientas, este, ahí mismo comes y llevas tu comida. Mucha gente lleva sus, este, sandichitos o lo que sea, digamos así. Algunos simplemente van un ratito y sin comida, bueno, tal vez con agua, depende del clima obviamente, pero realmente ahí mismo es así, tal cual en la arena y pues a algunos no les gusta esto porque pues se te pega a la arena, digamos así, este, y más cuando hace viento, luego no hay forma de evitar, digamos, a la arena. Pero digamos así son las playas de Lituania, o sea, como a lo, no sé, muy, muy, bueno, no salvaje, iba a decir salvaje entre comillas, pero o sea, a lo natural, digamos así, este, no es como un negocio, por así decirlo, una playa. Sí, hay de repente como cafeterías, pero muy contadas o restaurantes, como quieran llamarlo, donde puedes, pues comprarte, la mayoría de las veces más que comer, compran pues su cerveza o algo así, digamos así, pero es como que no es que tú pidas y te la lleven y te den otras cosas aparte, por así decirlo, sino que ahí mismo, digamos, así lo haces o al menos yo, yo lo he visto, o sea, no, no he visto a la gente de pedir a un mesero que le traiga algo, digamos así, a su lugar, así sea una toalla, por así, por así decirlo. Y así es como se disfruta la playa en Lituania. Otra diferencia diría es que en Lituania no hay casi, no diré que al 100%, pero digamos que casi no hay vendedores de nada. Primero, por ejemplo, en una de las playas está prohibido ya, este, porque, pues es algo cultural, algo ya como tradición, pero lo prohibieron, la gente vendía empanadas empanadas que se llaman chebureque y, este, no sé por qué prohibieron, o sea, no tengo ni idea, pero de repente, aunque es ilegal, de repente pueden ver a las personas con sus, pues, esos congeladores o como se llaman, este, como cajitas, digamos así, este, de diferentes colores y ahí traen esos chebureque o esas empanadas, digamos así. Y, pues, sí, de repente la gente sí se anima a comprar, digamos que esas empanadas, o de repente también pueden ver a los pescadores llegar a la costa y vender pescado, a veces fresco, a veces ahumado. Entonces, ese es lo poco de negocio que pueden ver, tal vez, en la playa directamente, porque, o sea, saliendo de la arena, saliendo de la playa, sí hay cosas, o sea, hay accesorios, hay comida, hay bebidas, hay de todo, digamos así, pero en la playa, playa como tal, no. Mientras que en México te venden de todo, desde la comida, como les dije hace rato, o sea, comida ya bien preparada, bien hecha, hasta, este, las bebidas, cerveza, margaritas, o lo que sea que tú quieras tomar, digamos así, cocos, en Lituania obviamente no hay cocos, digamos así, accesorios como pulseras, aretes, también dulces, he visto vender helados, sombreros, o sea, te venden realmente de todo, casi que, este, si llegas desnudo, de ahí sales todo vestido, básicamente, y bien comido, por así decirlo, y sin sed, en Lituania no es el caso, básicamente tienes que llevar tus cosas por si te da hambre, por si te da sed, digamos así, por si te da calor, te llevas tu sombría, o tu sombrero, o algo para como una protección, por así decirlo, obviamente los calores de Lituania no se comparan con los calores de al menos algunas playas mexicanas, entonces yo por otro lado sí entiendo por qué lo de las palapas o las sombrías, porque no puedes estar mucho tiempo bajo el sol mexicano, por así decirlo. En Lituania, pues depende del clima, del día, que tanto calor haga, digamos así, 33 grados o algo así, ya se siente calorcito y sí te puedes quemar, pero realmente los litanos están ahí echados sobre sus toallas, digamos así, y este, tal vez se preguntarán, y bueno, hay como duchas o algo así, he visto o he escuchado que sí, de repente en algunos lados se pueden encontrar, no en todos lados, pero hay como duchas que te puedes echar, o sea, un poquito de agüita, también hay como cambiadores, pero son como, bueno, les pongo como fotitos, digamos así, normalmente o de plástico o de madera, o como, o sea, te metes y se te ven los pies normalmente, digamos así, o sea, la gente va a ver siempre si hay alguien adentro, digamos así, y te cambias y ya, o sea, pero esto es en la playa, no como que a metros de la playa o algo así, no, ahí mismo en la playa, digamos así, y esto no lo he visto en México, posiblemente existen en alguna playa, digo, no conozco todas, obviamente, entonces sí, o sea, yo diría que estas son unas cuantas diferencias entre las playas mexicanas y lituanas que yo he visto o he experimentado. Y pues nada, hasta aquí este video muy playero, por así decirlo, muy veraniego, quise hacérselo porque considero que es una información pues importante, por así decirlo, por si ustedes piensan ir a Lituania, ya sea este verano, porque pues apenas empieza, digamos así, o el próximo, en tres o en cinco años, obviamente en cinco años puede que cambien las cosas, que luego los lituanos cuando, este, los que conocen otras playas en otros países sí dicen, es que en Lituania sí, este, falta que haya así como restaurancitos o que haya este, sombrillas o cosas así, pues sí, o sea, la gente tiene esa experiencia también, digamos así, pero la playa lituana por el momento sigue igual, o sea, igual como lo era en mi infancia, por así decirlo, pues una que otra cosita ha cambiado obviamente, pero él como en sí no ha cambiado tantísimo, o sea, en sí es como más virgen, por así decirlo, la playa lituana a la que sea que tú, a la que sea que tú vayas, sea el mar, o sea un río, o sea un lago, hablando de los lagos, o sea, muchas veces la gente se mete donde haya entrada, digamos así, ni siquiera es una playa como tal, por así decirlo. Bueno, entonces, este, pues sí, yo quise hacerles este video para que estén como listos, digamos así, para las aventuras playeras en Lituania y obviamente, como les dije al principio, yo quisiera saber cómo son las playas en sus países o en sus ciudades, si es que ustedes son de una ciudad, pues de una costa, digamos así, de la costa del país que sea, me gustaría saberlo, así que todo me lo pueden dejar en los comentarios, también me pueden decir qué es lo que les sorprendió más, tal vez de este video, qué es lo que es, o sea, qué información les sorprendió más, y nada, si este video les gustó, por favor, denle me gusta, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, o sobre las playas lituanas, también suscríbanse a su canal si todavía no lo hayan hecho, y nada, se me cuidan muchísimo, les mando muchos besos y abrazos, y nos vemos en un próximo, bye!